esto es anime postcard review donde voy a traer la noticia de que one piece va a tener una nueva película el verano del 2016 de que va a ser todavía no se sabe por qué fue anunciada hoy durante la nueva película que era de sábado pero era un especial de anime no era como estar una película pero ya sabemos que la nueva película va a ser en el 2016 cualquier cosa de cualquier nueva noticia sólo dejaré saber pues esto es anime postcard review hasta la próxima